Medio tiempo, 18 de julio de 2018, 10 y 47 esta mañana las águilas salieron tumbofénix Arizona, donde este jueves enfrentarán al Manchester United, en el último duelo amistoso que tendrán previo a iniciar el próximo domingo su camino en el torneo. Medio Apertura 2018 Resaltó que el plantel con el que viajó Miguel Herrera a Estados Unidos, estaba lleno de jugadores juveniles, luego de que Oribe Peralta, Bruno Valdez y Mateus Uribe, siguen de vacaciones y no reportaron para este juego. Son partidos muy interesantes, no te puedes rehusar a duelos tan interesantes, dejar fuera un enfrentamiento como este con el Manchester United, es un partido que a todos nos llama la atención, pero obvio que es de preparación. El equipo azul crema jugará ante los Red Devils a las 9 horas tiempo del centro de México, y de la ciudad de Fénix viajará directo a Aguas Calientes, donde debutará el próximo domingo en la Liga MX ante Necaxa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!